Quiero iniciar enviando un caluroso saludo a toda la población capitalina que está celebrando sus fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo y en el marco de este pronunciamiento extender ese saludo también y un abrazo fraterno a toda nuestra diáspora que reside en Estados Unidos y que este día también celebra junto a nosotros. No importa la distancia física, sabemos que su corazón, su mente siempre está pendiente también de todo el quehacer de nuestro país y el compromiso está de parte de nosotros de seguir legislando en favor de los derechos de los salvadoreños y las salvadoreñas dentro de nuestras fronteras y también fuera de ellas. Sobre todo cuando sabemos que hay muchos de ustedes que con todo el esfuerzo, con su trabajo, con el sudor de su frente colaboran y contribuyen no solamente a la economía de Estados Unidos sino que también en gran parte a la economía de nuestro país apoyando directamente las economías de sus familias. Agradecerles también cada una de esas acciones que hacen en favor de nuestro país teniendo siempre en su corazón a su terruño, a su tierra. Decir también un saludo y el deseo también de que se logre finalmente la conclusión de todos aquellos y aquellas que están de manera organizada luchando día a día por obtener un estatus legal permanente en TPS. Sabemos también que muchas de nuestra comunidad allá en Estados Unidos está organizada alrededor de este tema y justamente hay plazo ya en los próximos meses alrededor de ello y esperamos nosotros que puedan obtener el fruto de su lucha que no es de hoy sino que la vienen haciendo desde hace mucho de manera organizada y han tenido a lo largo de los años también esos frutos que les han permitido seguir avanzando y estar desde aquel país también trabajando por ustedes y por sus familias. Así mismo el compromiso que debemos tener desde acá por evitar que se siga dando la migración irregular cuando vemos que continúa siendo uno de los fenómenos que se está dando en el país y sobre todo cuando vemos cifras en los últimos meses donde un gran porcentaje de las personas que migran de manera irregular son niños, niñas y adolescentes sin compañía de un adulto y por lo tanto los retos que hay en el país para evitar que la migración siga siendo un fenómeno que expulsa a los salvadoreños y las salvadoreñas son grandes por lo tanto también este día más allá de enviarles ese saludo fraterno y caluroso a través de este pronunciamiento el compromiso debe ir traducido en acciones, en legislación que permita garantizarle los derechos a todos y todas. Gracias por ver el video.